La participación del pueblo venezolano en este simulacro electoral y cómo ha transcurrido el proceso, cuántos minutos se lleva lo que es esta participación. Bueno, saludamos a todo el pueblo monaguense y a toda Venezuela desde aquí, desde Monaga. No nos toman ni un minuto, no, no, menos, menos, porque tú pasas, entras y una vez que tu cartahuella activa la máquina, tú vas directo a votar, porque es un solo voto, ¿ves? Es muy fácil, muy fácil, lo único que la persona debe tener allí es su cédula de identidad, la claridad de por quién va a votar y esto lo, ustedes saben que está dentro del cronograma electoral del CNE, constantemente el adiestramiento, porque esto le permite a ellos revisar su sistema, a los partidos políticos que participan, les permite revisar testigos, les permite revisar su maquinaria y es lo que nosotros estamos haciendo. El llamado es siempre al civismo, al comportamiento ante aquellos grupos que en verdad nunca han creído en las elecciones y creen que las elecciones, luego las elecciones, si no les gustan los resultados, tienen que salir a efectuar actos violentos, es siempre a la tranquilidad. Como estamos hoy, pueblo tranquilo, pueblo en paz, sale, ejecuta lo que tiene que ejecutar, vota donde tiene que votar, le cumple a la patria, le cumple al país, le cumple al futuro. Creo que estos ejemplos de civismo que da el pueblo de Venezuela, cada vez que hay elecciones, son en verdad un marcador para el mundo. Venezuela ha sido capaz de transitar con bloqueos, con sanciones y nunca se han dejado de hacer las elecciones. Elección número 31 que se va a efectuar, en las peores circunstancias, siempre, siempre hemos cumplido con la constitución y con la ley. ¿Por qué no destaque la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? No, la Fuerza Armada está cumpliendo su rol histórico, que está contemplado en la constitución y en las leyes, que es el resguardo, el cuido del proceso. Nuestra Fuerza Armada siempre, siempre lo ha hecho, no solo en la Quinta República, en la Cuarta también lo hacía. Iban a los distintos centros de votación y toman las escuelas, toman los sitios, los centros de votación para el resguardo del material, del sistema, de todos los equipos, y que la gente pueda ir a votar en paz y en tranquilidad. Eso va a ser igualito el 28 de julio, estamos seguros. ¿Cómo lo ha visto? Lo que tengo el reporte que tengo de nuestra sala de datos es que en toda Venezuela se ha activado el pueblo a salir a votar. Creo que se van a quedar cortas la cantidad de centros y la cantidad de mesas que están instaladas en el país, porque la gente, lo vemos aquí, pues, esto es un ejemplo. Yo pasé por aquí por otra escuela y estaba en las mismas condiciones de personas, una gran cantidad de personas afuera, acudiendo al llamado. Creo que esto es un éxito y es la práctica necesaria para el evento del 28, que todo salga bien. Bueno, muchísimas gracias. Palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien, pues, destacaba, fue parte del proceso electoral que se ha llevado a cabo acá en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela informando, pues, que en menos de un minuto, pues, podrán ejercer su derecho a la participación en los distintos centros de votación. Además, haciendo el llamado a acercarse a estos centros de votación dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para participar en este simulacro electoral de cara a los comicios presidenciales el próximo 28 de julio. Es parte de la información que desarrollamos hasta el momento y con ella retornamos al paseo de los estudios de Venezuela en la televisión.